Tenemos a Roberto Firmino mis hermanos, media 93, 88 de ritmo, 92 de tiro, 90 de pase, 95 regate, 70 defensa y 86 físico, 5 de filigranas, 5 de pierna mala Pero también tenemos día de votación de verano y vamos a ver que dice nominados de la serie A, elige a quien debe recibir un artículo de ganador destacado de verano, es decir un summer hit, selecciona cual de los 3 nominados del pack de elección recibirá una actualización estadística temática y estará disponible en DCP Tenemos aquí en votación al señor Inquitanian, Sienlinski y Eriksen, agregaremos a Eriksen con las risas y ya está, Eriksen se nos va al club Y ahora si amigos, lo que teníamos todos previstos, Roberto Firmino, 93, una carta impresionante, 5 de filigranas, 5 de pierna mala, números de locura, vamos a ver si es cierto 88 en ritmo, aceleración 89 y sprint 88, digamos que está bien, pero yo creo que debería haber tenido un poco más, a lo mejor un 92, 91, visualmente que se viera más imponente Pero bueno, el tema tiros, posición de ataque 97, remates 95, fuerza de tiro 90, tiros largos 85, voleas 90 y penaltis o penales 80 Digo, creo que definición está bastante bien, 95 de definición, no está nada mal, está interesante, digo la verdad hay que ser sinceros El tema pases 96 de visión, 81 de centros, tiro libre 73, pase corto 96, pase largo 85, efecto 90 El tema de regate, agilidad 87, híjole, balance 88, reacciones 93, control del balón 96, regates 96 y compostura 96 Híjole, tú ves regate 95 y esperas en agilidad mínimo 90 El tema balance, agilidad 87, 88, creo que podría haber sido un poco más, pero bueno El tema ritmo igual, a ver, la carta es una belleza, pero bueno Vamos a ver qué pide por este Roberto Firmino Son tres plantillas, pide primero que nada una plantilla con valoración 85 y química 75 Luego la otra pide plantilla de 86, química 70 Y la última 86 y química 70, está carito, está carito ¿Cuánto le echas a juego de buen cubero? Y bueno amigos, pues básicamente esa fue la carta de Roberto Firmino Estamos aquí en directo con mis amigos en Twitch Sinceramente no creo que valga la pena, creo que está bastante caro A ojo de buen cubero, unas 500k, más o menos le echamos aquí en directo su servidor y los amigos en Twitch Gracias por ver el video, suscríbanse, denle like y nos vemos en el siguiente video Un abrazo, besos